¡Hola amigos! Hoy en Chicas Guapas vamos a hacer unas pepas de membrillo espectaculares. Lo primero que vamos a hacer es poner la manteca a punto pomada, que significa punto pomada a temperatura ambiente, en este bowl, por acá, el azúcar. Yo usé azúcar rubia, me encanta, es la orgánica, pero en tu casa si no tenés rubia, usa la común. Bien, vamos a integrar esto con la batidora, con mucho cuidado. ¡Epa! Bien, tenemos esto, ahora vamos a ponerle azúcar impalpable. Y vamos a ir poniendo de a uno los huevos, recuerden, es un huevo entero y una yema. Ahora sí, un chorrito de esencia de vainilla para perfumar estas peponas. Ponemos ralladura de un limón. Ahora sí, con mucho cuidado, para que no huele polvo por todos lados, vamos a poner la harina. ¡Se vuela! ¿Qué voy a hacer yo con una cuchara? Voy a terminar de integrar bien todos los ingredientes. Tiene que quedar una masa blanda, homogénea, que uno después la pueda moldear fácilmente. Bueno, cuando ya encontramos esta textura, ven, que uno puede hacer después una bolita, está listo el punto. Yo lo que voy a hacer es retirarlo en un bowl con un papel film, lo voy a poner en la heladera, 30 minutos para que enfríe bien. Y seguimos con la segunda parte de la receta. A ver, a ver, me está entrando una videollamada. A ver. ¡Ay, pero qué linda visita! ¡Hola, Ile! ¡Qué bueno verte! ¿Qué desee? ¿Cómo va a gustar? De cocina a cocina. De cocina a cocina. Bueno, yo acá te estoy esperando con unos mates virtuales, para tomar unos matecitos. Bueno, vamos a tomar mate. Bueno, estamos haciendo unas pepas de membrillo, las clásicas. Sí, Ile. Y vos ahora, que estás, me imagino, bueno, en tu casa, en cuarentena, ¿estás cocinando mucho? Mucho, cantidad. Cantidad. Porque a mí una vez por semana, viene mi madre cuando se va la semana con la que está, que la tienda en la semana. Sí. Entonces viene mi madre y come de todo. Me imagino. De todo come de mi mamá. Y si no, si es en la semana, yo le mando, ¿no? Mirá, te cuento, te cuento algo hablando de comer rico, y lo que estoy haciendo son unas especies de albondiguitas, y después las aplastamos bien. No tienen que quedar súper finitas, porque es con harina leudante, entonces, obviamente, leva. Y las voy poniendo en esta placa, y lo que yo hago con el dedo es hacerle como un huequito para después ir poniendo el dulce. Lo que te iba a preguntar es, porque bueno, vos sos famosa por el famoso tiramisú, que lo has hecho un millón de veces, pero, ¿cuál otro postre tenés así como de caballito de batalla que a la gente le podés tirar así una recetita express para que lo hagan en la casa? Mirá, no, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la cocina. Sí. Y el otro día pasé una recetita express que me siguió Georgina Barbarosa, que era la de las palmeritas, ¿viste? Que cuando te sobra una tapa de tarta, ¿viste? Sí. Con la que me sobra, la enrollás a ambos lados, la cubrí con manteca, azúcar, las polvorees con azúcar, y te salen esas palmeritas bien finitas y crocantes, y tenés siempre algo dulce que picotear. Estoy terminando de armar la placa, que la quiero meter al horno, yo las voy a hacer de membrillo. ¿Qué otra cosita le podría poner para reversionar estas pepas? Que a vos se te ocurra. Mirá, yo lo que les puedo decir, por ejemplo, si vos las vas a comer en el día, le podés poner crema pastelera, si la comés en el día, y la querés guarón, le podés poner dulce de batata, o dulce de batata con chocolate. Producción, ¿qué producción que tengo? Tenemos la dulce de batata. Ah, vos sos como yo. Bueno, Ile, tengo que seguir cocinando. Bueno, bendiciones a todos, compartan en familia con los que se ven, manden sus platos a aquellos que están lejos para que lo sientan más presentes, y sepan que esto ya se termina, falta muchísimo menos, y vamos a salir hechos todos maestros cocineros. Así es. Bueno, Ile, te mando un beso enorme. Miren qué bomba estas pepas. No se olviden de seguirme en Instagram como Agustín y Ombajo Berto, ahí subo esta y todas las recetas. Yo me voy a tomar unos matecitos y seguimos con más chicas guapas. ¡Gracias!